Como les comenté en videos anteriores, Christian Nodal no va a parar de dar de qué hablar. Y en esta oportunidad ha quedado demostrado que a este famoso cantante sonorense no le importa el qué dirán y además que no se queda con las ganas de hacer lo que le provoca. Desde anunciar su rompimiento con Belinda a través de las redes sociales, hacer fusiones de temas musicales o simplemente cambiar el look de forma inesperada, Christian Nodal siempre ha mostrado que no le importa en lo absoluto lo que digan de él, por lo que muchos han llegado a asegurar que este tema de Christian Nodal es simplemente una transición para aprender a sobrellevar el rompimiento con Belinda. Sin embargo, lo hemos visto entonces como con el paso del tiempo se ha ido quitando tatuaje tras tatuaje y ha comenzado a colocarse en nuevos. Pero recientemente Christian Nodal volvió a ser tendencia por un nuevo diseño que plasmó en su piel. Y es que justamente luego de haber cubierto la palabra utopía de su rostro con una flor, Christian Nodal nuevamente visitó la casa de la tinta y evidentemente nos estuvo sorprendiendo a todos al mostrar que se había tatuado algo más en su rostro. Se trataría entonces de una simbología seri precisamente perteneciente a una etnia sonorense, un diseño que además consideró muy especial y que le hicieron para presentarse en Hermosillo en las fiestas del Pitic. El diseño se mantuvo en manos del artista Mirna Barnett, quien casualmente es una mujer originaria de la comunidad de Punta Chueca en Sonora. Y fue precisamente ella la que se encargó de explicar este poderoso mensaje que hay detrás de este diseño. Anoche tuve la dicha de conocer al famoso cantante de música regional mexicana Christian Nodal para hacerle una pintura facial tradicional con Cac en su rostro antes de subir al escenario como él lo pidió. Asimismo, esta artista estuvo compartiendo a través de las redes sociales una serie de fotografías donde se puede ver cuando ella se encuentra pintando el rostro de este famoso cantante mexicano. Y según la explicación que ella daba, esta pintura facial significaba protección a los guerreros. Y en el caso de Christian Nodal, la interpretación que esta artista le daba es que justamente el cantante pueda tener éxito en todos sus proyectos. Bien dicen que al momento de una ruptura, muchas personas comienzan a hacer cambios en su vida. Algunos bajan de peso, otros se cortan el cabello, otros simplemente adoptan otro estilo de vida. Y en el caso de Christian Nodal, estamos viendo como muchas cosas en el mismo momento. Quizás es probable que exista una tristeza en su interior y que de esta manera busque refugiarse y mostrarle a todo el mundo que se encuentra bien. Pero quiero saber mejor qué opinan ustedes al respecto sobre estos recientes cambios que justamente se ha hecho Nodal en su cuerpo. Déjenme sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal para mantenerse informados de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Y también los invito a ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Close-Up.